De regreso aquí en Cultura Rol GL, en esta parte del programa está con nosotros Pedro Barreto, bienvenido. Hola, muchas gracias, muchas gracias Gali, un placer estar aquí en Rol GL, gracias por la invitación. Un gustazo, qué bueno que nos pudiste acompañar. No, no, el placer es todo. Cuéntame, ahorita la pregunta que es de cajón es la cuarentena, ¿no? Porque es el topic, es de lo que vamos a hablar. No, yo ya me alivié. Ah, sí, oye, sí es cierto que se pierde el olfato. No, no, nada de eso. O sí te dio. No, no, no. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de tu música, cuéntame, ¿qué proyecto traes? Creo que hace poquito estrenaste video. Sí, el 10 de mayo salió el último video, ya tiene pillado dos meses. ¡Qué rápido se pasó! Sí, rapidísimo, y estoy por estrenar el tercer sencillo, se llama Nací para Volar. Este video lo grabamos en la ciudad de Oaxaca. ¡Ay, qué bonito! En la ocasión de Coloma Hidalgo. Este, pues, súper padre porque pues fue ahí en medio de la selva, fue en una cafetalera que mandó a construir Porfirio Díaz. ¡Órale! Pues es viejísima y está súper rústica y así medio destruida, pero muy bonito, ¿no? Ajá, pero es el... Está en el centro de la jungla, así no hay nada alrededor. ¡Órale! Y pues esta canción, Nací para Volar, es una canción para cumplir los sueños, ¿no? Yo me inspiré en esta canción, en la gente que tiene alguna discapacidad o alguna dificultad especial. Ok. Y aún así, pues nos ponen la muestra de cómo ellos logran sus sueños y nosotros de repente nos estamos quejando del día al día cuando estamos totalmente sanos y completos. Sí. Y ellos nos ponen la muestra, entonces de esto va la canción. ¡Qué bonito! Y es la única canción que es acústica, es la única, todas las demás del disco alquimista son eléctrico. Ok. ¡Qué bonito! Y, bueno, a lo mejor es muy personal que te pregunto esto, pero ¿hay alguna persona en específico que te ha inspirado o simplemente como la comunidad tal cual? Fíjate que cuando hice la canción fue la comunidad en general y estuvo muy chistoso porque esta canción no iba a entrar en el disco. Ok. Este, yo grabé el disco con el gran Aldo Muñoz, un saludo para él, este, y le dije Aldo, cancela todo porque acabo de soñar una canción. Tal cual. Ja, 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 nos reímos, este, yo ya tenía las progresiones de acordes y eso, pero Ok. Pues ni al caso, ¿no? Entonces desperté un día antes de la grabación y le dije, la otra canción que iba a salir, cancélamela. Dale, va a ir. Mejor va a ser esta acústica porque la letra fue lo que terminé en el sueño, ¿no? Ajá. Nunca me había pasado, nunca me había sucedido, este, fue muy raro y... Y sí, la grabamos y pues es de las que más le gusta a la gente, ya me la había pedido que el video para cuándo, que el video para cuándo. Qué bonito, sí, es que el tema, me imagino, pues tiene impacto, ¿no? Porque sin hacer menos a las demás comunidades, pero es verdad que no se voltea tanto a ver este tipo de comunidades. Por ejemplo, yo sé lengua de señas, lo básico, pero por lo mismo, por ser incluyente, ¿no? Y mucha gente, insisto sin ofender, piensa que ser incluyente es hablar como con la E y los amigues y todo eso, pero en la música también hay que incluir porque uno se identifica, ¿no? Que eso es lo que siempre pasa. A uno le gusta una canción porque se ve reflejado. Uno luego, luego se hace una historia en la cabeza, un personaje y qué mejor que hay una canción para eso, ¿no? Sí, sí, comprendo. Sí, y sobre todo de que, bueno, yo no lo hice con ningún afán de ser inclusivo ni nada, lo chistoso fue eso, que la música vino a mí y pues lo que tiene que hacer un artista, creo yo, tú nada más eres el instrumento, ni siquiera son tus canciones realmente, pues todo está fluyendo a través de ti y listo, ahí se termina, ¿no? Entonces, y regresando a la pregunta, si me ves, pero en alguien especial, no, pero en cuanto saqué el disco, a los 15 días, escuché la historia de un sobrino de un muy amigo mío, este, de un chavo que es nadador. Ok. Este, bueno, fue nadador, este, ya el, el, se dijo adiós en el 2019, pero un chavo que tenía espina bífida y era nadador y ganó muchísimas medallas. Mira. Entonces, el video se lo voy a dedicar totalmente a él y tiene una dedicatoria al final. Para él. Qué bonito, ya lo quiero ver. ¿Cuándo, cuándo lo estrenan? Este jueves, 23 de julio. Ya están en las plataformas, YouTube, Face. Va a ser a través de, a través de YouTube, en Facebook vamos a dejar un teaser para que, pues, y reaccione a, a YouTube. Claro. Y bueno, ya lo estamos moviendo en, en, en muchos medios, yo sé que les va a gustar mucho. Por supuesto. Y espero sus comentarios de toda tu audiencia. Claro que sí, ya escucharon para que ahí manden comentarios, saludos, críticas, también son bienvenidas. Claro, claro. Me imagino. Claro. Bueno, y cuéntame un poquito de, de tu proyecto, más bien de lo que eres tú. Tú me dices que es la primera vez que te inspiras, como de que la letra te llegó como de, en sueño tal cual. Pero en realidad, ¿cómo, cómo empieza el proceso de hacer una canción? Al menos en particular para ti. En lo particular, empiezo escribiendo un montón de canciones. Para este álbum, que son siete canciones, siete canciones nada, nada más porque tiene que ver también con la numerología y el alquimismo. Este, más o menos escribí unas cincuenta canciones. ¿Cómo crees? Y las separé, las mejores, las que entre yo y mi equipo pensamos que eran las mejores o las que más, sobre todo, se adecuaban al concepto del alquimista y las que podían gustar más a la gente, ¿no? Claro, las que podían como tener ese gancho. Sí, exacto, porque pues a ti te gusta todo, ¿no? Porque es muy subjetivo lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Hasta que no lo escucha alguien más y ya te dan opiniones y sobre todo, pues que me fui a, me dediqué a recibir opiniones de gente que ya estaba en el medio, gente profesional. Bien. No nada más, pues gente así de las recomendaciones de los amigos y eso. Sí, de esos que están en la misma burbuja y luego a lo mejor por no herir sentimientos, no, sí, está padrísima. Sí, o eres Mozart. Ajá, no, la típica de los halagos de más, pero qué bueno que aceptas críticas y comentarios de gente del exterior porque al final de cuentas tu música va a ir dirigida a gente que no conoces. Claro, claro, es lo que se busca. Sí. ¿Y por qué alquimista? Alquimista, bueno, esta fue una, pues fue todo un viaje, ¿no? Un viaje, este, yo tuve en el 2018, este, que empecé realmente el proyecto como solista, este, ya había tenido muchas bandas y todo, pero dije, bueno, ahora sí necesito hacer el proyecto como, como lo que yo necesito expresar y punto, ¿no? Mi visión única, ¿no? Claro. Entonces, este, dije, bueno, yo siento que el artista siempre está, está como, no nos damos cuenta, pero está pidiendo, ¿no? Quiere espacios, quiere lugares, quiere cómprame, consúmeme. Y me pregunté, bueno, ¿y yo qué estoy dando? ¿Yo qué estoy dando? Que yo quiero todo. Yo quiero espacios, quiero que me inviten y quiero cobrar. Y yo dije, bueno, ¿yo qué estoy dando? Entonces, este, hicimos un concierto, el, fue creo que el 18 de octubre del 2018. Fue, este, en un piano bar muy padre, tocamos, este, fue una noche de blues, se llamaba Pink Night. Ah, qué padre. Y todo lo recaudado lo donamos al piso 9 de pacientes de cáncer del Hospital Civil. Qué lindo, sí, qué bonito. Este, y pues sí, estuvo padre porque pudimos, pudimos recaudar fondos, este, para la gente y además tuve la fortuna de, para hacer promoción para dicho concierto, como dos meses antes me dejaron ir a tocarles a los enfermos de cáncer, a las camas, ¿no? Qué bonito, sí. Entonces, pues una experiencia súper chida. Entonces, de ahí fue donde dije, bueno, esto me está llevando por, por un buen camino. Fue cuando empezaron a suceder todas las cosas, todo se me empezó a dar. En cuanto yo empecé a dar, se me empezó a regresar. Se regresó, por supuesto. Sí, parece de ficción, pero no, es de verdad. Es que sí, eso, eso tiene mucho que ver, bueno, yo creo mucho en las energías y siento que atrae siempre. Entonces, si, si tú das así, a menos abiertas, atraes eso, tal cual. Entonces, creo que fue por ahí lo que pasó. Además, me imagino que una experiencia así te retroalimenta demasiado. Más allá de decir, ahora sí me está pasando lo que quiero que me pase en mi proyecto, es como, hasta te inspira, ¿no? De aquí, es como un empuje, vamos. Entonces, qué bonito que fluyan las cosas así. Felicidades, qué padre. No, muchas gracias, muchas gracias, Gale. No siempre pasa. Y así fue, este, que yo vine con el concepto del alquimismo. Dije, bueno, empecé a investigar y, bueno, alquimia, que es el arte de convertir el plomo en oro y, pues, que va más allá, no nomás en lo material, sino en las actitudes, ¿no? Exacto. De quién es un alquimista puede ser, pues, el señor que te vende fruta en la calle, que te pone de buen humor con una broma que dijo. Porque, exactamente. O tu mamá, tu hermano, tú, o sea, ustedes, ustedes son los alquimistas con los que los músicos, este, les debemos todo porque están promoviendo el arte. De una manera que no la hace nadie más, este, sin ningún ánimo de una retribución. Exacto, de sacar provecho. Ayudar. Entonces, pues, qué más alquimistas que ustedes mismos que están en los medios ayudándonos. No, pues, gracias a ustedes. Y, no, porque, ¿qué transmitimos sin los músicos, no? Creo que justo hablaba de eso en la sección pasada, que es ayudarnos a todos. O sea, no es que dependamos del otro, pero siempre. Una sinergia, ¿no? Exactamente. Uno siempre está de la mano del otro. No me queda mucho tiempo más que agradecerte que hayas venido al programa y que nos recuerdes tus redes sociales y que es lo nuevo que traes para nosotros. Sí, un placer. Facilísimo. Pedro Barreto Music en todas las plataformas. Y también pueden bajar mi música en todas las plataformas de streaming. Este, ya saben, Spotify, iTunes, bla, bla, bla. Pedro Barreto. Y no se olviden de este jueves, en punto de las 10 de la mañana, ya estaré sintonizando en mi página, donde voy a estar chateando con ustedes en mi página de YouTube, transmitiendo el primer video. Me pueden hacer preguntas de, oye, ¿por qué aquí en Oaxaca? Sí, sí, sí. ¿Qué más hay? Todo lo relacionado con el video. Exactamente. Ahí vamos a estar chateando mientras pasamos el video. Pedro Barreto Music en YouTube. Ok. Jueves. Jueves 23. Jueves 23. Este jueves 23 de julio. Ok. Ah, perfecto. Entonces, para estar ahí al pendiente y también ahí mandar saluditos de una vez. Gracias una vez más por el espacio. No, gracias a ti, Pedro. Muchas gracias.